La Lluvia La Lluvia La Lluvia Sale a caminar por las calles Va a la plaza de la estación Mira como pasan los trenes con emoción Girando en una calecita O bajando del tobogán Para que haya niños sonriendo Lluvia estará Mi amigo Lluvia Un pedazo de corazón Mi amigo Lluvia Viva regalarnos amor Mi amigo Lluvia Lindo, músico, breve, inteligente Lluvia 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 Como bueno, inteligente Lluvia Lluvia Desde ahora juntos los dos Mi amigo Lluvia Un pedazo de corazón Mi amigo Luis Vino a regalar tu amor